Escándalo militar. Un adolescente denunció que fue violada dentro de una base militar de Barranca. Sí, dentro de una base militar donde se supone son formados soldados para protegernos. La menor relató que una amiga que conoció en una playa le pidió ir a recoger unos audífonos en esta instalación militar. Ambas ingresaron sin pasar por ningún control y bebieron alcohol con siete soldados. El entonces jefe de esta base militar, el suboficial Juan Carlos Mosquera, estaba presente y utilizó su habitación para beber licor con las menores de edad. La víctima denuncia que mientras estaba mareada, Mosquera empezó a forcejear con ella y a quitarle la ropa. Luego, la menor perdió el conocimiento por el alcohol y dos horas después despertó desnuda junto al militar con dolor en sus partes íntimas. La menor contó que al tratar de escapar, uno de los soldados intentó asfixiarla con un trapo y alcohol. Luego, rompió una botella de vidrio para defenderse y así logró huir. Tras hacer la denuncia en la comisaría, la madre de la víctima aseguró que el suboficial Mosquera intentó llegar a un acuerdo económico para que el caso quede impune. El policía me llama que quería negociar conmigo el Carlos Mosquera. Me dice, ¿cuánto monto lo pongo para que quede ahí todo libre? Pero un monto pongo, al toque lo ponemos rápido. No pienses señora, me dijo. No pienses mucho, al toque lo hacemos. Ahí le dije porque mi hija no está de venta, porque yo lo que quiero es justicia sobre mi hija. El militar Carlos Mosquera fue finalmente detenido. Tiene ocho meses de prisión preventiva en su contra y fue trasladado al penal de Huacho. Sin embargo, no se han anunciado más investigaciones en contra de los demás militares presentes o para ya responsables de cómo una base militar fue en lugar de una violación sexual. Y si en este punto del video te preguntas, ¿dónde estaban los padres? ¿Por qué toma con desconocidos? Recuerda que el único culpable de una violación es el violador. Los militares deben proteger la ciudadanía, no violentarlo. ¡Gracias!